Compañeros y televidentes, cuéntenle a la Fiscalía es una estrategia que tiene el objetivo de propiciar la comunicación directa entre la Fiscalía General de la Nación y los ciudadanos para conocer las inquietudes y necesidades frente a la labor investigativa que desarrolla la entidad. Cabe resaltar que no se transmiten las solicitudes relacionadas con la contratación de personal. Esta se realiza el primer miércoles de cada mes en la mañana con una previa inscripción en la página www.fiscalia.gov.co. El director seccional de cada región escuchará los casos presentados por los asistentes con el fin de dar una pronta solución y oportuna a todos. Esta es la información que tengo desde el búnker de la Fiscalía, María Alejandra Manrique.